solidaridad de quien apoya a tu pueblo y al pueblo dominicano llámese como se llame sea el político que sea y sea el color que sea tú lo que te falta no es solo color te faltan neuronas en tu cabeza imbécil qué más tenemos otras preguntas bueno miren yo creo que esa no es la forma de roberto cabada responder en una red social donde tiene tantos seguidores y él representa un grupo el grupo corripio pero aparte de eso representa un grupo de periodistas y comunicadores y de personas que de una forma de otra lo seguimos también lo siguen jóvenes niños y ahí simplemente le preguntaron preguntas válidas él puede ser relacionador público de gonzalo y de quien de quien él quiera eso no lo no lo no lo no lo minimiza como comunicador como periodista eso no lo lo pone lo pone como 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 un agente sin ningún tipo de calidad moral al contrario si usted trabaja para un candidato o para un empresario eso no es problema o sea usted no le puede responder a una gente que le que le diga que si tú eres relacionador público de gonzalo castillo esa no es la respuesta a la altura de un comunicador como tú roberto cabada creo que ahí debe de revisarte lo mismo sucedió con la otra joven que puso un comentario de que cómo tú te burla del pueblo yendo a cubrir esta noticia o sea ella está en su derecho si un televidente siente de que lo que tú estás haciendo es burlándote lo que tú tienes que aclararle y decirle lo que tú estás haciendo no ofender a una mujer eso se llama eh 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 violencia de género eso violencia de género la forma que tú le contestaste a esa mujer muchas veces nos queremos vender eh 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 frente a las cámaras de una forma pero actuamos de otra me imagino roberto cabada que eso a una a una mujer que tú no conoces que le respondiste así yo me imagino una mujer que te lo diga de frente a frente como tú le vas a responder o sea eso también es en violencia y yo lo yo lo he aprendido a veces no no violencia simplemente con ponerle la mano a a una mujer a veces las palabras son violencia de género así que Roberto cabada para ti un cero con ese comentario de verdad te comiste lo moco como decimos aquí en buen si va él la masticaste con esa respuesta tan burda es tan egocentrista tan llena de prepotencia que hiciste y mira que soy seguidor tuyo y y y te admiro porque hay que reconocer que tú haces un trabajo excelente eh un trabajo periodístico eh un trabajo periodístico de comunicacional eh de cobertura era uno de los periodistas que más cobertura internacionales hace pero ahí en esa respuesta que diste a través de las redes y la publicaste la masticaste Roberto cabada simple y llanamente así es totalmente de acuerdo contigo para mí o sea la integridad y calidad moral eh se me fue se me fuiste se me fuiste veloz a ver si la comunicación en internet está bien porque te me fuiste veloz mientras veloz se conecta con las noticias tenemos una denuncia de Villaverde señor director la número 8 eh sobre eh conani y una serie de alimentos que ha llegado y que la comunidad está exigiendo que se le entregue principalmente mujeres que son solteras madres de familia y que quieren llevar el toque de queda pero no pueden entonces entendemos que entendemos que esto hay que solucionarlo así que atención a la gente conani atención a a a los representantes de la gobernación eh provincial eh si y se están involucrados con esto para que le pongan orden a esto vamos a escuchar la denuncia señor director no tampoco entonces queremos respuesta de la directora de aquí del centro y de la directora de la escuela que hasta nos bloqueó del grupo no nos coge celulares nos cerró todos los celulares lo apagó todo uno la llama y nada no ha recibido entonces nada y nosotros necesitamos porque somos toditas madres que trabajamos en casa de familia la mayoría estamos dejados los maridos somos madres solteras y en la casa de familia no nos están dando nada no nos están dando nada en la casa de familia entonces ya no tengamos sustento para mantener los muchachos entonces quieren que uno se quede dentro de la casa metido en busca de que pasar hambre con niños pequeños yo soy madre soltera que tengo dos niños pequeños y no puedo quedar en mi casa tengo que salirme la boca entonces estamos esperando la ayuda de aquí del café de Villaverde de Villaverde entonces no nos dan respuestas ni una cosa ni la otra lo que hace es que nos bloquean de los grupos y no nos responden los mensajes entonces queremos respuestas rápido eh esta es la estancia de aquí de Villaverde y le cuela a Marielta gracias Paula de Villaverde entonces nosotros necesitamos que por favor nosotros en mi casa hay seis niños yo tengo tres y mi hermana tiene tres que somos madres solteras las dos entonces ¿dónde está la ayuda? ¿por qué no nos responden la directora de aquí de Villaverde? bien ¿cómo es el nombre? ¿quién es Rosario? Aniveca Muñoz Ecolástico Ariela estas mujeres eso es en Villaverde así que las autoridades bueno las autoridades que estén disponibles porque el alcalde lo vemos ahora opinando mucho y exigiendo pero no lo vemos en acción señor alcalde mi hermano Alex Díaz el comunicador yo sé que está fajado el comunicador está fajado en su programa y está haciendo su trabajo o sea Alex Díaz el comunicador está en su programa haciendo su trabajo pero el alcalde usted ha dejado mucho que ha dejado mucho que decir señor alcalde señor alcalde usted a mí a lo personal más sorprendido un alcalde tan activo un alcalde que comenzó una una gestión levantándose a las cinco de la mañana yendo el mismo a los lugares de trabajo supervisando todas las obras y en medio ya de esta pandemia y finalizando su mandato usted se desaparece vamos a emular lo que está haciendo el alcalde de Santo Domingo vamos a emular lo que está haciendo el alcalde de Santiago están al frente de la batalla no dejaron su pueblo solo aún sabiendo que ya en días van a salir de su gestión yo siempre he dicho Maridey Veloso y amigos televidentes la cosa no es como comienzan sino como terminen y señor alcalde esta pandemia ha puesto a prueba muchos políticos y usted si lo ponemos como Roberto Cavada usted tiene un cero en la respuesta a esta pandemia quiero compartir dos noticias con los amigos televidentes en relación a Estados Unidos sabemos que a inicio de esta semana se comenzó las ayudas se empezó a depositar a las diferentes familias sin embargo no todo es color de rosa han habido muchísimos errores hay personas a quienes le han llegado de más hay personas quienes no han recibido absolutamente nada y esta información me pareció muy curiosa y es que un un bombero en Indiana en el estado de Indiana le apareció obviamente tenía todo el día con el IRS y eso en su cuenta había 8.2 millones de dólares Roberto ahí vemos la imagen número 7 8.2 millones de dólares era su balance o inmediatamente pues él llamó y reportó esto una actitud bastante responsable ante esta situación porque obviamente hay familias que necesitan necesitan ahora yo me pregunto hay muchas personas que no hubieran hecho nada porque tú tenés 8.2 millones o sea tienes tu vida la de tu familia te suelta pero qué bueno es importante siempre resaltar esa actitud responsable bonita y sobre todo empática la otra noticia que quiero compartir con ustedes también en torno a los Estados Unidos ustedes saben que Donald Trump pues es el que se ha mantenido en la cabecilla no de decir medidas de consideraciones sobre este brote de coronavirus y el día de ayer precisamente él presentó un plan en una rueda de prensa sobre volver a reabrir la economía un plan que está pues compuesto por tres fases por zonas y sin calendario la primera fase consiste en abrir gimnasios o cines podrán abrir obviamente cumpliendo con normas de distanciamiento lo otro se mantiene igual él dijo que esta primera medida está habilitada para 29 de los 50 estados y la condición pues para empezar en este plan es decir para comenzar con la primera medida es que el periodo de coronavirus haya decrecido en 14 días y que los hospitales se mantengan operando con las actividades normales es decir que no haya mucha incidencia del COVID-19 en los hospitales la segunda fase de este programa dice que las escuelas podrán volver a abrir los bares y deben evitarse concentraciones de más de 50 personas se seguirá incentivando el teletrabajo y se pondrá a reemprender los viajes no esenciales es decir que una persona que quiera ir a visitar un familiar que quiera ir a tomarse unos días puede hacerlo porque eso no es algo esencial y el último el último paso de este plan es que se abrirán las visitas a residencias y hospitales los centros de trabajo sin restricciones podrán volver a laborar pero los negocios como bares restaurantes y cines deberán seguir cumpliendo con normas de distanciamiento social y lo interesante de este plan es que él dejó pues en el poder de empezar este plan a los gobernadores de cada estado como ellos son los que saben realmente cuál es la situación real la situación verídica esta opción de ellos ¿cuándo podrían empezar a integrarse a este plan? pero él bien indicaba que 29 de los 50 estados que compone Estados Unidos ya están listos para entrar a la primera fase que sería ir a abrir unos gimnasios, cines y todo eso Mira, realmente sí hay estados de la Unión Norteamericana que tienen condiciones para abrir y es lógico la economía no se puede parar y menos en países como Estados Unidos Ahora bien, en el estado de Nueva York específicamente en New York y el Bronx en estos dos condados o en el área tres estatal del estado de Nueva York no se puede reactivar tan fácil como el presidente Donald Trump Incluso el gobernador Cuomo ha dicho que no, incluso mantiene las medidas hasta mayo porque él todavía no siente las condiciones Pero bien, vamos a ver cómo se adapta porque no solamente Estados Unidos, Nueva York, aquí en la República Dominicana vamos a tener que aprender a vivir con esta enfermedad Y tenemos que buscar alternativas y adaptarnos realmente a esta enfermedad Mira, vámonos a la pausa comercial porque tenemos muchas informaciones pero me quiero ir a la pausa con algo positivo Celebrar el cumpleaños de nuestro padre Moncho quien hoy arriba a un año más de vida y ese es uno de los ángeles de aquí de San Francisco de Macorís Aquí en la República Dominicana Aquí en la República Dominicana